El que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Voy a volver a repetir, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Bueno, he querido compartir este proverbio 17-9 por este día de la amistad que todos están celebrando, el mundo los celebra y nosotros como cristianos aprovechamos esta fecha para poder tocar un punto que es importante en la amistad. La buena amistad es, el amigo de amigos es Jesús, ¿verdad? Nuestro amado Jesús, quien nos perdonó y dio su vida por nosotros, ¿no? El justo por los injustos. Es algo que es bueno recordar en esta fecha. Porque muchas veces tenemos amigos, pero uno dice, a veces cuando nos fallan, es muy fácil decir, bueno, ahí nada más con él porque me ha fallado, ¿no? Cristianos, yo he escuchado muchas veces que van a la iglesia y aún son vidrios, ¿no? Dicen así, ¿no? O sea, en alguna oportunidad también yo lo he dicho, ¿no? Pero olvidamos muchas veces que nosotros como cristianos estamos armados a perdonar, olvidar. El perdón quiere decir olvidar, ¿no? Ya no recordar porque cuando Jesús nos perdona, Él ya nos acuerda, dice la palabra de Dios, que Él ya nos acuerda de nuestros pecados. Dice, ¿no? Que Él nos perdona y se olvida totalmente del pecado que le hemos confesado, del cual le hemos dicho, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de haberte fallado. Y Él nos perdona y Él nos acuerda. Entonces, de esa misma forma, de esa misma manera, nosotros tenemos que tener los amigos y confiar y estar preparados porque todos somos felinos, ¿no? El único que no falla y el único que es fiel para siempre es Jesús. Pero nosotros tenemos que dejar una huella en este mundo, ¿no? Porque para eso somos sus hijos, somos la luz del mundo. Como luz del mundo, estamos llamados a dar sin esperar recibir nada. Porque esa es la forma que Jesús nos ha enseñado. Eso es lo que Él nos ha dado. Nosotros no merecíamos el perdón. Nosotros no merecíamos, nosotros solamente merecíamos la muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, el justo por los injustos. Él sin pecado, cordero inmolado, santo, 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 sin mancha. Dice la palabra de Dios que Él se humilló hasta los humos, haciendo ese hombre, ¿no? O sea, en el momento que Él se viene al mundo a través de María Virgen, por la obra poderosa del Espíritu Santo, Él viene para cumplir un plan que Dios tenía para salvar a su creación. Dice, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, dice Juan 3.16. Dice, porque de tal manera nos amó Dios, ninguno de nosotros creo que sería capaz de enviar a un Hijo para que muera por un pecador. Creo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer eso. Sin embargo, Dios mismo se despojó de su vida para venir a la Tierra y morir por nuestros pecados. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que tener esa capacidad de perdonar. Y qué mejor de mencionarle todas estas cosas, recordar todas estas cosas en esta fecha que es de la amistad. Amigo es aquel que verdaderamente está en el momento más difícil de tu vida, pero aprende sin palabras. Muchas veces no se necesita hablar. Dejar escuchar a nuestro amigo que está pasando su momento difícil, dejar que él saque todo aquello que le duele, porque es un proceso, somos seres humanos y muchas veces no tenemos una palabra para decir. Porque muchas veces decimos, sí, yo también pasé y como dicen los mexicanos, la regalamos todo, ¿no? Porque no es así, solamente es escuchar, darle un abrazo, consolar en momentos difíciles de una pérdida, por ejemplo, de un hijo o de un abandono de un esposo a su esposa o de una esposa que abandonó a su esposo. Hay tantos momentos difíciles en los cuales nosotros no podemos todos hablar y decir. A veces es una petulancia, una arrogancia de parte de los líderes o hijos de Dios o amigos que queremos solucionar nosotros los problemas, pero no necesitamos hacer eso, porque la obra es de Dios. El Espíritu Santo se lo va a encargar. Solo lo que Dios te pide a ti como amigo, si algún amigo tuyo te pide algún que lo escuches, escúchalo. Aunque de repente tú digas, este cara no toca y se levanta y viene a mí y le da un alcance. No le digas nada. Muéstrate, amigo. A veces nos cansamos, sí, porque vemos que los... Tenemos años con esa amistad y no cambia, ¿no? No entiendes las cosas que de repente tú ya las entendiste. Pero si él está maduro, muéstrate a mí. No digas nada, simplemente abraza a tu amigo, llora con él y muéstrate a mí. Porque verdaderamente si vamos a celebrar como cristianos el Día de la Amistad, pues tenemos que recordar quién es nuestro amigo. Aquel que nos perdonó nuestros pecados. Dice que nosotros merecíamos la muerte. Dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Entonces, eso lo encontramos en Romanos, ¿verdad? Romanos 3.23, ahí pueden buscar esos versículos que estoy dando. Entonces, más bien dice Efesios 4.32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No olvidemos, pues, que nosotros también hemos tenido muchas actitudes no buenas y que nos han llevado a llorar, ¿no? Hemos tenido que pagar nuestra consecuencia y tendremos que seguir así adelante porque no somos perfectos. Pero tengamos esa capacidad de escuchar y de perdonar, esa capacidad de estar ahí en el momento duro, ¿no? Que tiene un amigo, no huyas, no trates de decirle algo. Hay veces en que no necesitas decirle una palabra, solamente muéstrate a mí. En el Día de la Amistad yo quiero dedicarle estos versículos a cada uno de ustedes porque los amo, amigos del Ministerio Cristo para las Naciones, del canal de YouTube. Estoy muy agradecida por ustedes porque ustedes nos han acompañado estos casi cinco años en el que hemos compartido mensajes de edificación, estudios bíblicos a través del pastor Armando Aldusin, doctor Armando Aldusin, Sui Olivares y tantos otros, ¿no? Y también queremos decirles que Dios les ama y que el amigo de amigos es Jesús y que si nosotros somos sus hijos tenemos que imitar como Él anduvo, como Él nos ha dejado su palabra. En ella, en su palabra tenemos todo lo que necesitamos para poder ser buenos amigos. Celebrando pues el Día de la Amistad quiero dejar esos versículos. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial, porque si tú perdonas a otros sus ofensas, también te perdonará a ti, su Padre Celestial, a ti amigo que estás viendo, la verdad es que tú no eres cristiano, en tu edad, pero ¿por qué yo tengo que preguntar? Usted no sabe qué me ha hecho este fulano de tal, no saben lo que me ha hecho, y por eso hablan así, pero déjame decirte que Dios te ama en esta hora y si tú has entrado a este canal, no es casualmente que lo estás viendo este video. Déjame decirte que Dios te ama y tiene muchas cosas buenas para ti. Quiere que tú atiendas a su voz y le digas, te necesito. Rinde tu corazón a Cristo y dile, Señor, te necesito porque no puedo perdonar. En realidad, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder perdonar. Porque aún los cristianos muchas veces nos encontramos en ese conflicto. Nos duele porque somos carne y esta carne tiene que ir menguando día a día a través del conocimiento de la Palabra de Dios. ¿Quién nos renueve en nuestra mente? Es la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, hablando a través de la Palabra. Entonces, dice, de modo que si se toleran unos a otros y se perdonan, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también ustedes deben perdonarse, perdónense también ustedes. Entonces, Dios no nos llama a cobrar venganza porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ya hemos visto en Colosenses 3.13 que nos dice, de modo que si, de modo que se, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense ustedes también entre ustedes. Amado amigo que nos está escuchando, amiga, que de repente has sido humillada por tu esposo, por tu hermano, por tus padres mismos. Que se yo, que problema estás atravesando, pero que tiene que ver con el perdón. Yo te diría que tú perdones a aquellos que te han ofendido, porque es la única forma en que tú vas a ser liberada. Es la única forma. Pero si tú no puedes, déjame orar por ti y repite esta oración. Yo voy a orar representándote a ti, que tú me estás viendo y que tú dices, no puedo perdonar, porque es muy fuerte lo que me han hecho, es muy... Nadie tiene el problema que a mí me ha pasado. Pero déjame decirte que Jesús, el justo, murió por los injustos. Repite esta oración. Amado Padre Celestial, Señor de la Gloria, te doy gracias, Señor, por este video, por estas palabras que salen de tu corazón, Señor, a través de tu sierva que habla. Señor amado, yo estoy viendo el video, quiero que tú me perdones y me des, que entres a mi vida. Perdona todo lo malo que de mi vida que he hecho, porque no tengo capacidad para perdonar. Te necesito en esta hora, Señor. Te necesito en esta hora para que tú me des ese corazón perdonador, que tú pongas tu corazón en el mío y que me permitas perdonar a aquel que no merece perdón, porque él, esa persona me arañó a mí. Yo no la dañé a ella, pero tu palabra dice que yo debo perdonar, aun cuando a mí me lastimaron. Dame tu corazón, porque yo no voy a poder hacerlo. Dame tu corazón, Señor. Ven a mí, recibe mi vida y ame una nueva criatura. Que yo pueda leer tu palabra de día y de noche, meditar en ella y obedecer a tu palabra y amarme así tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida en esta hora, Señor. Y sé mi amigo, Jesús. Y que tu Espíritu Santo siempre me guíe y me redargulla a toda verdad. Para que yo pueda ser luz en este mundo que se pierde en el pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo te doy las felicitaciones porque dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y en este momento, si tú has hecho esta oración, ten por seguro que Jesús de repente ha derramado tus lágrimas. Esas lágrimas, no tengas vergüenza porque Dios las ve. Y a Él se agrada. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Entonces te felicito por la decisión que has tomado de convertirte a Cristo, de seguir a Cristo, seguir sus huellas. Mira que estamos en un tiempo tan difícil en el que nos ha tocado vivir. El Señor viene en cualquier momento, pero no va a venir por una religión evangélica o católica o mormona o testigos. No, Él va a venir por aquellos que han hecho su voluntad y que han cumplido su palabra. Porque déjame decirte que la religión no es la que salva, sino es la palabra de Dios. Cuando tú vives en obediencia a Jesús, a Dios Padre, porque somos Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas, eso es el misterio de la Trinidad. Ahora, nosotros no lo vamos a poder entender hasta que no entreguemos nuestro corazón a Cristo, pero tú en esta hora ya lo has aceptado en tu corazón. Yo te felicito y cualquier cosa que si te podemos ayudar, escribas a paracaramba.yahoo.es y gustosamente vamos a atender a tu carta, a tu sugerencia, a tu necesidad, siempre que sea en el ambiente espiritual, porque nosotros no somos una entidad lucrativa, o sea, nosotros no tenemos fondos en el banco para poder ayudar, solamente podríamos ayudarte en el aspecto espiritual, emocional, de repente psicológico, pero más de ahí no tampoco podemos abarcar algo que no vamos a poder cumplir. El ministerio se sostiene por personas que estamos aquí, que somos pocas y de verdad que a veces salen del bolsillo de las personas que administran para poder mantenerlo. Entonces, en este Día de la Amistad, que te deseo que pases un lindo Día de la Amistad, que sea un día en el cual tú puedas saludar a tus amigos, amigas, una vez más, una llamada telefónica a aquel amigo que de repente no veíamos hace tiempo, ¿no? Dile, Jesús te ama y tiene grandes cosas para ti, es una buena razón para compartir el mensaje de salvación, ¿sí? Y voy a dejarles un poquito otros textos bíblicos con referente al perdón. Dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Lucas 6.37 Dice también en Ikea 7.18 ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito? Del remanente de su pueblo, no siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Recordemos siempre que el mayor placer de nuestro Dios es amar. Él no se complace en dar castigo, Él se complace en amar. Y bien, amados amigos, los quiero mucho, de verdad, aunque no los conozco porque solamente quiero saludar a Anita, Anita, que siempre me está saludando y a todos los que entran, ¿no? Anita es una persona que entra al canal, pero yo no la conozco personalmente para ti, Anita, que siempre me escribes. Un fuerte abrazo, donde quiera que estés, que Dios me diga tu vida y todos tus planes, tus proyectos, los encomiendes al Señor para que Él los prospere. Un abrazo para todos mis amigos de YouTube, los amo, que Dios me los bendiga. Chau, chau.